El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo a los Trabajadores, Infonacot, inició una campaña de información para padres de familia que son trabajadores formales sobre el uso del crédito que les ofrece este organismo para adquirir útiles y uniformes escolares. El organismo destinará para este propósito mil millones de pesos adicionales a los que usualmente coloca cada mes para cubrir en este verano la demanda de créditos por el regreso a clases y periodo vacacional. Sin embargo, los mil millones de pesos no serán una cantidad limitativa, sino que se ajustará a la necesidad de los trabajadores que actualmente suman más de 11 millones que elaboran en 290 mil 527 centros de trabajo y que estén afiliados al Instituto con Derecho al Crédito Fonacot. César Alberto Martínez Baranda, director general del Infonacot, informó que los créditos que se otorgarán a miles de padres de familia servirán para adquirir uniformes y útiles escolares en papelerías, librerías y tiendas departamentales. Apuntó que para iniciar con el crédito Fonacot cada vez más a un mayor número de trabajadores formales, el Instituto mantiene una campaña permanente de afiliación de los centros de trabajo al Infonacot. Dicha campaña tiene como objetivo que más trabajadores tengan el derecho de acceder al financiamiento que ofrece el organismo con las condiciones más favorables del mercado, que los centros de trabajo del país que aún no se han afiliado o han concluido su afiliación puedan hacerlo de acuerdo a lo estipulado por la reforma laboral de finales de 2012. Cabe señalar que entre diciembre de 2012 y el 31 de julio del presente año se han afiliado al Instituto 260.663 Centros de Trabajo que al sumarse con las 59.864 empresas afiliadas en el instituto durante casi 40 años anteriores, dando un total de 290.527, lo que representa la posibilidad de crédito para más de 11 millones de trabajadores de la economía formal.